Bien, los colores que voy a utilizar los tenéis ahí, son el blanco, el amarillo cadmio oscuro, amarillo medio, sombra tostada y el negro, una pizca de negro. Ya veis que tengo planteado previamente el dibujo sobre el lienzo, ¿vale? He pintado las pirámides así tímidamente, sin apretar. Y luego, respecto a la silueta del jinete con su camello, lo que he hecho es utilizar una fotografía y digamos que he plasmado sobre el lienzo con papel de calco, pues esa silueta de ese jinete, ¿vale? Por eso está más marcada y bueno, pues porque quería que quedase bien, podría haberla dibujado, pero haciéndolo así me aseguro un resultado, pues digamos, perfecto, ¿vale? Os lo recomiendo también para vosotros, si tenéis algún elemento en alguno de vuestros cuadros parecido o que queráis que quede perfecto o algún elemento en primer plano, como es este caso, pues bueno, no tengáis reparo en utilizar este sistema, ¿vale? Lo que se trata es que al final todo el conjunto, pues quede bonito y quede bien, ¿vale? Bueno, ya veis cómo estoy pintando ese cielo, ese cielo anaranjado, digamos que sería, bueno, como un... un atardecer con mucho polvo en suspensión, el polvo del desierto, lo que, bueno, aquí cuando llega a España el polvo del Sáhara, lo conocemos como calima, la verdad es que cubre nuestros cielos a pesar de la distancia en las tardes o los días de verano, ese polvo en suspensión que hace que la atmósfera se vea muy densa, que la luz del sol se disperse mucho más, digamos, y tenemos cielos muy anaranjados, pues bueno, como estos que estoy pintando aquí, como este que estoy pintando, con esos tonos, pues ya os digo, anaranjados, ocres, y posteriormente añadiré un poco de amarillo, voy a dejar una zona central más clarita, como estáis viendo, y las zonas de los lados y de arriba, pues van a ser algo más oscuras. Bueno, antes de que se me olvide, quería mandar un saludo a mi amigo Aitor Casado Martínez, Hola Aitor, y a mi amiga pintora, Irene García López, que está hecha toda una artista, pues un saludito para ella. Bueno, vais viendo como continúo pintando ese cielo, como voy dejando esa zona central algo más clarita, y como voy utilizando el pincel, pues con todo tipo de movimientos, movimientos laterales, de arriba a abajo, en zigzag, circulares, es un pincel tipo lengua de gato, bueno, en este caso para decirlo estoy utilizando el número 14, que sí que es el tamaño algo mayor, y luego para las pirámides utilizaré un pincel más pequeño del número 8, y para los detalles más pequeños del número 2. También me ayudo de una pequeña brocha para difuminar y para suavizar ese cielo. y para la pequeña brocha para difuminar Música Bueno, aquí he añadido la paleta un poco de rojo medio, que va a ser imprescindible. Se me ha olvidado añadirlo al principio, como estaba pensando en el cielo, en esos tonos amarillos. Pero bueno, ahora para pintar el resto del cuadro, las pirámides y el terreno y tal, pues voy a utilizar, voy a necesitar ese rojo medio para ir mezclándolo y conseguir tonos anaranjados. Mezclándolo con esos dos amarillos que tenemos. También con la sombra tostada más adelante. Y bueno, pues vamos con las pirámides. Tenemos las tres pirámides más famosas de Egipto, yo creo. Y las tenemos como, digamos, una por delante de la otra. En línea tenemos una más lejana, que voy a pintar obviamente con tonos más claritos. Y oscureceré un poco el tono para la siguiente y un tono más oscuro aún, para la que está más cercana al primer plano. Vale, con esta combinación de tonos, de tonalidades, más claros en el fondo y más oscuros en el primer plano, pues conseguimos esa perspectiva y ese efecto de lejanía, digamos, de distancia. que siempre os digo que es muy fácil de conseguir y que siempre tenemos que procurar plasmar en los cuadros para, pues tener cuadros con profundidad, no tener cuadros que se vean planos. Vale, con atmósfera. Y bueno, pues poco a poco voy a continuar pintando esas pirámides. Primero las voy a plantear y luego pues ir retocando poco a poco y añadiendo más detalles. ¡Gracias! 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 Bueno, ya veis como jugando con... Con los tonos, como siempre, conseguimos el relieve y el volumen. Ya vamos dando forma a nuestras pirámides y vamos consiguiendo detallar sus caras, las caras que reciben la luz y las que están ocultas a la luz, que son las más oscuras. Y bueno, así de esta forma tan sencilla conseguimos, como ya os digo, el relieve que queremos darle a estas pirámides. Gracias. 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 Bueno, como ya sabéis, las pirámides eran básicamente monumentos funerarios para los faraones. Y bueno, siempre ha habido mucha controversia en el tema de cómo fueron construidas. Vale, son monumentos tan imponentes y tan impresionantes que sorprende mucho que en aquella época, pues 2000 años antes de Cristo tuviesen esa capacidad de hacer estas construcciones tan imponentes, como os digo. Y siempre, pues eso, ha habido muchas teorías sobre cómo eran capaces de arrastrar esos grandes bloques de piedra por las que están construidas las pirámides, cuánta gente necesitarían para mover esos bloques, cuánto tiempo se tardaría en construir una pirámide. Bueno, ya os digo que hay todo tipo de teorías, incluso teorías que atribuyen estas construcciones a seres extraterrestres de otros planetas que visitaron a los egipcios y les dotaron de conocimientos infinitos sobre astronomía, sobre temas de construcción. Pero bueno, eso son teorías un poco estrafalarias. Y la verdad es que, bueno, las pirámides están construidas, no sé si lo sabéis, o que sí, que siguen una colocación perfecta y están relacionadas con las posiciones de las constelaciones y de las estrellas. Entonces, los egipcios eran grandes astrónomos. Conocían el cielo a la perfección y así lo plasmaron con sus pirámides. Bueno, no sé si alguno de vosotros habrá estado allí en persona, las habrá visitado. Si es así, pues me podéis dejar algún comentario debajo del vídeo, pues contando vuestra experiencia o, bueno, lo que queráis comentar. 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a ver el video. Y... 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 Bueno, ahora voy con el jinete y el camello, se me ha borrado un poco la silueta, pero bueno, como tengo una imagen, pues me voy a ir fijando de vez en cuando. Y bueno, pues así tan fácil, porque como es pintar solo la silueta, voy a utilizar la sombra tostada y le añado una pizca de negro para que sea aún más oscura y que resalte más sobre el fondo. Bueno, en este caso sí que estoy utilizando un pincel fino, más pequeñito, para esos detalles y esas líneas más pequeñas. Entonces, esta parte la he acelerado un poco como estáis viendo, pues bueno, para que no se haga muy largo porque al final es tan sencillo como ir rellenando, ir coloreando con mucho cuidado de no salirnos del contorno de este camello. Y bueno, ya veis como va quedando de esta forma tan sencilla, sin necesidad de darle mucho detalle. ¿Vale? De esta forma contra luz. Pues bueno, es una forma muy fácil de que le deis a vuestros cuadros algo de vida sin tener que deteneros mucho en pintar, pues como os digo, con mucho realismo, con mucho detalle. Este truquito, o esta forma de pintar siluetas, que al final es lo que es, en un primer plano con un tono oscuro. ¿Vale? Dejando el resto del cuadro más clarito que quede al fondo. Nos queda bastante bien y es muy sencillo de hacer. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ir detallando algo más, pintando alguna sombra. Las pirámides son muy antiguas, tienen muchas imperfecciones. Aquí no se van a notar mucho, no las voy a pintar con mucho detalle, porque es una vista alejada y además con una luz escasa del atardecer. Pero bueno, voy a hacer que esas caras de las pirámides no se vean tan lisas y tan uniformes, sino que tengan, como os digo, detalles e imperfecciones propias de estas construcciones tan antiguas. Pero bueno, ya os digo que de una forma muy fácil, ¿vale? Sin detenernos demasiado y ya estáis viendo cómo lo estoy haciendo. Simplemente repasando así con... Por diferentes zonas, con esos movimientos laterales. Y con tonos más claros, más oscuros, pues bueno, voy pintando sombras, como os digo, para ir terminando nuestras pirámides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que es un cuadro sencillito, que es bastante llamativo por esos tonos que tiene del atardecer, ese contraste de luces tan acusado, y ese contraste entre el primer plano y el fondo, yo creo que... Que bueno, que ya me diréis que siempre os digo lo mismo, pero que si lo intentáis seguro que conseguís un resultado muy parecido. Y ya os digo que... Que es bastante bonito, así que bueno, os animo a que lo hagáis. ¡Suscríbete al canal! 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 que te interesa y que te puede servir de ayuda o simplemente que te puede hacer pasar un buen rato y no olvidéis si os ha gustado dejarme un like comentarios y bueno nada más soy Francis me despido un fuerte abrazo a todos nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo a todos